Aunque hoy me desgarres el alma Que me importa lo que diga la gente Antes muerta que llegara a creerles Da sentido a mi vida Aunque yo sea la mentira que te divierte Me hago fuerte, enredada en tus brazos Cada noche que vuelvo a verte En tus ojos el rumbo perdí La cordura, mis ganas de huir De unos labios que a veces en silencio Parecen fingir Demasiado amor para olvidarte Para este corazón cobarde Demasiado amor para sobrevivir Todo el dolor que nadie sabe Lágrimas de coraje Por este ciego amor Que no se va a rendir Aunque me falte el aire Aunque lo nuestro se acabe Si es amarte un error mi pecado Yo así lo elegí Hoy prefiero el infierno mil veces Que la luna en un cielo Solo sin ti En tus ojos el rumbo perdí La cordura, mis ganas de huir De unos labios que a veces en silencio Parecen fingir Demasiado amor para olvidarte Para este corazón cobarde Demasiado amor para sobrevivir Todo el dolor que nadie sabe Lágrimas de coraje Por este ciego amor para sobrevivir Que no se va a rendir Aunque ya te dé igual Cuéntales tú la verdad Diles que no hay nadie más Estoy harta Estoy harta de oír sus mentiras Demasiado amor para sobrevivir Todo el dolor que nadie sabe Lágrimas de coraje Por este ciego amor Que no se va a rendir Aunque me falte el aire Aunque lo nuestro se acabe Aunque lo nuestro se acabe Él viene Nada más Unimo El LDP Sino Gracias.